Porque la siguiente noticia habla que las tácticas de guerra híbrida de Marruecos con España es para ocultar su nefasta política interior. Señor Bermejo, ¿usted cree que Marruecos utiliza la guerra híbrida con España para ocultar su nefasta política interior? ¿O es directamente para ir posicionando o degastando la soberanía de España? Yo creo que son dos cosas distintas. Yo creo que a Marruecos, o por lo menos a su rey, tampoco le importa mucho si lo está haciendo bien o no internamente porque tiene poder absoluto. Nadie va a cuestionarle. Los ciudadanos marroquíes tampoco parece que haya revueltas en ese país ni parece que haya disturbios o por lo menos no se ven. O sea que en líneas generales yo creo que eso es una chorrada, esa noticia. Marruecos tiene un objetivo desde hace siglos que es recuperar las plazas que tiene España en el norte de África y no parar hasta hacerlo, que es lógico. Y nosotros no pararemos para impedírselo y ya está, como ha ocurrido a lo largo de la historia. Luego hablaremos de los casos prácticos del tema de la inmigración porque es que claro, vamos a ponernos en un caso concreto. Imagínese usted que está en la costa de Mauritania y allí hay unas personas que se montan en una barca de esas. Y claro, ¿quién coño controla eso? O sea, ¿qué ente español o europeo va a estar en esa playa o en esa costa o en ese acantilado donde narices salgan para ver quién se monta ahí, a dónde van? Bueno, pues esa barca navega y aparece, no sé, en el hierro, por decir algo, en la isla del hierro. Y entonces, claro, aparece allí la barca con, no sé, 50 o 60 allí de los cuales 6 o 7 han muerto o están medio muertos y entonces llegas tú y los ves y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cojo una ametralleta y los ametrallo? No, no puedo hacer eso. ¿Hago un conjuro para que las olas del mar vayan en dirección contraria y se lleven la barca por donde ha venido? Tampoco puedo hacer eso. No, no me quedan más narices que cogerlos y socorrerlos. Una vez que están en la playa, ¿qué haces con ellos? Dice, les hablas, no te entienden, no sabes de dónde vienen, no sabes cómo se llaman, no sabes nada de ellos. ¿Qué haces con ellos? Pues no te queda más remedio que acogerlos. Echufárselo a la Comedia de Madrid. Y dentro de eso, pues ya habrá unos que son gente normal, que va a buscarse la vida y que quieren salir adelante, que son normalmente la mayoría, somos la mayoría de las personas, y hay otros también, como en todas las poblaciones y en todas las razas, que son gentuza y que van a robar, a matar, a violar y a aprovecharse de los demás. Que eso yo creo que ya es un componente genético. Y esto es lo que hay. Así que dígame usted cómo narices solucionamos ese ejemplo que le he puesto yo de la barquita que sale de un sitio y acaba de solucionar. Eso es lo que les pregunto yo a ustedes, que cómo solucionamos eso. No, pero yo se lo explico. ¿Cómo ha hecho Australia? Australia ha cogido y ha negociado bases con los países de origen y entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando recoge a los inmigrantes los lleva a las bases de los países de origen y se acabó. Australia ahora mismo no entra ni un inmigrante ilegal. Tan fácil como eso. Tenemos al otro lado de Sky a don Rafa Pal. Buenas noches, don Rafa. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús. Un saludo. Bueno, Marruecos lleva muchos años utilizando la guerra híbrida contra España, utilizando la inmigración y además hemos visto gestos de invasiones directas como la de Ceuta. O sea, el rey de Marruecos le ha demostrado a España que con las circunstancias actuales puede invadir Ceuta cuando le dé la gana si España no toma o hace los remedios adecuados, ¿no? Es evidente que Marruecos es un estado enemigo. Es un país que pugna por unas tierras españolas. Entonces, de momento, lo que no se puede consentir es que España ayude a un país enemigo. Eso hay que tenerlo claro. Acabo de ver una información de que España iba a donar medio millón de euros para la salidad marroquí. Está apoyando a la agricultura marroquí que le hace competencia a la española. Le está donando incluso material a la policía marroquí que no le proporciona a la española. O sea, eso es alta traición. Uno puede, o sea, evidentemente luego está la ética de cada país, la moral. No vamos a invadir Marruecos, pero lo que es absurdo es que estemos apoyando un país que es un potencial enemigo de guerra. Yo sabía, respondiendo a lo que estaba diciendo Juan Carlos Bermejo, que qué se puede hacer... O sea, hay una cosa que es el efecto llamada. Llevan años y años algunos políticos, los pocos, que aman a España, diciendo que lo que no se puede hacer es ofrecerle una paguita a cualquiera que venga a España. Si quitaran esas paguitas, ahora por lo visto, Díaz Ayuso ha desestimado una propuesta de Vox en la Comunidad de Madrid para dejar de mantener a estos inmigrantes ilegales. Si no hubiera esas pagas, bueno, evidentemente, seguro que me va a decir Bermejo que tendríamos un problema social porque habría gente que se dedicaría a robar. Eso admito que podría ser cierto. Pero desde luego lo que no puede hacerse es estar publicando constantemente que si vienen a España se les va a dar dinero y se va a poder traer a su mujer y a sus hijos y se les va a dar la educación, la sanidad... ¡No! Eso se tiene que ocupar Marruecos. Entonces, aquí lo que pasa, lo que hay de fondo, es algún tipo de acuerdo que se está sugiriendo, digamos, a través de un chantaje por la información que tiene Marruecos sobre los negocios de Pedro Sánchez en ese país vía Begoña Gómez, que es todo lo que venimos comentando en las últimas semanas. Ese sería el origen, pero evidentemente esto viene más atrás. Lo ha hecho Zapatero, lo ha consentido Rajoy y lo ha consentido hasta Aznar. Esto comenzó con Aznar, no hay que olvidarlo. O sea, que hay una política que seguramente que se nos escapa, que puede ser de la OTAN, puede ser de la Unión Europea y puede tener que ver con logias masónicas en las cuales se están involucrados. Aquí se ha generado una industria de los servicios sociales, mucha gente que está viviendo de esto. Y bueno, pues aparte de la censura, que hemos vivido 20 años hasta que ha aparecido Vox, y ahora incluso en Cataluña, Alianza Catalana, y están apareciendo en el País Vasco también partidos de este corte, aunque sean independentistas. Entonces, bueno, aquí yo creo que la única solución es utilizar el sentido común. O sea, cada país se ocupa de sus nacionales. España se tiene que ocupar de los españoles, Marruecos se tiene que ocupar de los marroquíes, porque si no, hay que llevar esto ya al absurdo. Le podemos decir a Marruecos, oye, ¿y por qué no nos apoyas a nosotros? ¿Y por qué no nos apoyas a construir más casas para la gente joven? Vamos a actuar así. O sea, es que... Mira, yo lo que creo es que el problema este es un problema cultural entre la religión cristiana y la religión musulmana. Entonces, como la religión cristiana tiende a la caridad con todo el mundo, no importando de la religión, y la religión musulmana no, pues aprovechan del buenismo cristiano que tienen aquellos que son ateos. Y esto algún día lo desarrolló el mejor, porque yo creo que es que la gente que es atea, que no tiene claro el complejo de culpa que se tiene cuando uno hace algo malo, pues luego al final les acaban engañando con un complejo de culpa falso, que es ocuparse de alguien de quien no se tiene que ocupar, que tiene que ocuparse, pues eso, su propio gobierno. Y aquí, pues eso, lo que está pasando, como en un vídeo que he hecho hoy, es que se está repitiendo lo que pasó en el 711. En el 711 había una batalla interna en España entre arrianos y católicos, y los arrianos que habían salido perdedores de un golpe de Estado, habría que llamarlo así, llamaron a sus homónimos en la España tingitana, es decir, del norte de África, que vendría a ser una parte de lo que es Marruecos y Argelia hoy en día, y les invitaron a pasar, pues para hacer, digamos, la guerra a sus enemigos católicos. ¿Qué ocurrió? Que esos, que todavía no eran musulmanes, eran, bueno, pues esta secta herética dependiente del arrianismo, y que, bueno, pues vendría a ser una secta del cristianismo todavía, pues acabaron quedando con la península. Y a este mismo juego están jugando no solo los independentistas vascos y catalanes, sino también los regionalistas en Baleares, en Valencia, e incluso partidos conservadores en España. Están jugando un juego muy sucio y muy peligroso. Señor Paz, por alusiones me está pidiendo la palabra el señor Bermejo, con su permiso, para responderle. No, bueno, vamos a ver. Quiero decir, son juicios de valor. O sea, yo lo único que pongo encima de la mesa es un problema que está ocurriendo, y que no es fácil de solucionar. Porque, claro, lo fácil es decir, es que se tiene que encargar fulano, es que se tiene que encargar mengano, es que hay que mandar a la armada o a las fragatas, como dicen. O sea, el tema no es tan sencillo. No es tan sencillo. Si estuviéramos en el siglo XVI, pues a lo mejor con nuestras carracas y nuestras esas, pues no pasaba nada. Los hundía ahí y nadie se enteraba. Esto no tiene nada que ver ahora. Y yo te voy a decir una cosa. Los más racistas que hay en este país son los nacionalistas independentistas. O sea, que es que yo cuando señalás tú que los del PNV o los de Junts, por ejemplo, que son además los que manejan la pasta y la burguesía de esas dos regiones. ¿Tú te crees que esos van a dejar que los musulmanes se hagan con esas regiones? Vamos, eso no lo voy a ver. Ni yo, ni mi hija, ni mis nietos, ni mis tataranietos, ni nadie. O sea, por eso puedes estar tranquilo. Perdón, perdón, pero las cifras que se están conociendo es que la delincuencia de origen magrebí donde más fuerte está atacando es en Cataluña y en el País Vasco. Ya ha sacado hace un par de días un documental Vox, el partido Vox, cuyo título es Hacia la República Islámica de Cataluña, en el que se prueba que, bueno, se prueba, son cosas que ya sabían, pero lo han recordado que el 80% de los presos en Cataluña son magrebíes. Y bueno, hay todo un arsenal de disposiciones, de normas que se han ido aprobando en los últimos años, que han pasado desaparecidas porque están censuradas, que prueban que están alentando. Hay acuerdos con Marruecos. Y bueno, la explicación es muy sencilla. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, que no me lo invento, esto lo ha dicho Pere Aragonés, lo ha dicho Puigdemont, prefieren tener inmigrantes magrebíes que hispanoamericanos. ¿Por qué? Porque a los hispanoamericanos no les convence para hablar en catalán. Pero como los que vienen del Magreb no saben español, pues les da igual aprender español o catalán y les prefieren porque dicen que a los hispanoamericanos no se les puede catalanizar. Y algo parecido está pasando en el País Vasco, que no se están enterando. Pero están prefiriendo la inmigración del norte de África a la inmigración hispanoamericana con el mismo argumento de que un hispanoamericano, con razón, en este caso tiene razón, va a ser menos proclive a la independencia porque evidentemente lo que le une con el vasco y con el catalán y con el resto de españoles es su lengua, su tradición y su cultura. Pues señor Paz, un placer tenerle aquí en El Mundo a Rojo como siempre. Un saludo Jesús. Un saludo.